Mami Son besos guapachosos, más sabrosos que el mami Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Son tus besos para mí, más sabrosos que el mami Cuando me das un besito, yo me vuelvo medio loco, mami Se me rompe el foco y me siento tan feliz Que rico son tus besos, son tus besos para mí Ay, que rico cuando tú me besas, mamita linda, bésame aquí Que rico son tus besos, son tus besos para mí Son tus besos, mira para mí, rico, rico como el mami Que rico son tus besos, son tus besos para mí Ay, cuando tú me besas, mira mami Yo me vuelvo loco, 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 loco Que rico son tus besos, son tus besos para mí Que rico son tus besos, son tus besos para mí Sabrosito, mami, picantito y dulce, mira, son tus besos para mí Que rico son tus besos, son tus besos para mí Besito de Mavi, cariño santo, ay, rico, rico, son todos para mí Que rico son tus besos, son tus besos para mí Eh, besito, que rico son, que rico son los besos, mira de Mavi Que rico son tus besos, son tus besos para mí ¡Gracias!